Muy bien, usamos el mío. No, ese es el indicado. Chicos, deberían estar en el gecomóvil, es el más rápido. ¿Cómo? ¿Cómo se explica ahora que el más rápido? No, el gecomóvil es más veloz. Les mostraré. Ya veré. ¡Espérenme! ¡Gané! Solo porque fuiste el primero en salir. Chicos, miren, el panel de control está dañado. Y hay súper pegajosa en la puerta. Efectivamente, es un pedaleal. Debemos entrar y organizar. Entraré volando por la fecha. Todo despejado en el nivel medio. Chicos, Romeo y Nilla Nocturno están en la pieza de abajo. ¡Gané! Oiga, ¿qué están haciendo sueltes en el cuartel general de los héroes en pijamas? Es una pequeña discusión con respecto a quién es el más rápido que él. ¡Gané! ¡Esto soy yo! No hay nadie más rápido que yo. ¡Soy yo! Los héroes en pijamas no pueden ser más rápidos que nosotros. Chicos, chicos, pueden dejar de discutir. ¿Qué? Tengo la solución perfecta y así podremos saber quién de ustedes, chicos, es el más rápido. La pista de carrera. ¡Pista de carrera! ¡Genial! ¡Así es! Tenemos la pista de carrera de héroes en pijamas. Esta increíble pista de carrera tiene un, dos, tres niveles diferentes. Esta bomba hay aquí tráganos en el grupo de Romeo, Luna, Supermigajoso y Ninja Mimas. ¡Gané, gané, 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 gané! ¡Gané!